Si eres de los que usa la bici como medio habitual de transporte, es importante que durante esta temporada de lluvias sigas algunas recomendaciones, pues tu xleco prevenido vale por dos. Estas son algunas buenas prácticas que los ciclistas deben seguir durante sus trayectos bajo la lluvia. En primer lugar, creo que hay que tener la bicicleta en buen estado mecánico, darles mantenimiento, porque ahora con el agua se atrojen un poquito más las bicicletas, se oxida la cadena, lo importante es revisar los frenos, que tengas buenos frenos y que esté lubricada tu bicicleta para poder hacer tus actividades bajo la lluvia. En segundo lugar, ser visible, lo más visible posible, llevar tus luces si sales de noche. Ya ves que ahora con las lluvias los automovilistas pierden un poco de la visibilidad por el exceso del agua, les impide ver un poquito más de lo que hay allá enfrente de ellos, entonces hacernos más visibles en temporada de lluvias. En temporada de lluvias, los ciclistas tienen más riesgo de sufrir accidentes, pues las precipitaciones pueden nublar la visibilidad de los conductores. Cuando empieza la lluvia, si tienen que llegar a un lugar, o si tienen sus hijos en casa de alguien, en una escuela, lo primero que quieren hacer es salir corriendo y salvaguardar a sus seres queridos. Yo les pido a esas personas de que tengan paciencia, que sean un poquito más fluentes, que no salgan corriendo para evitar accidentes, ya sea que sea un accidente con otro coche, con alguien que va en motocicleta o nosotros que nos movemos en bicicleta. Hasta un pedatón que por ir por las prisas y la lluvia no lo puedas ver y no lo puedas evitar. Y también los frenos no reaccionan de igual manera, te puedes derrapar si vas muy rápido, entonces que seamos fluentes todos para evitar accidentes. Siempre hemos visto y nos ha tocado que vamos a la ciclovía y se meten los motociclistas, porque quieren brincarse del tráfico y los entiendo, pero pueden poner en riesgo la vida de alguien que va delante de ellos en bicicleta, porque no se compara un vehículo que no tiene un motor y que no pesa tanto a una motocicleta que es un vehículo que alcanza velocidades bastante altas y nos pueden lastimar. En esta temporada las áreas destinadas en la ciudad para los ciclistas suelen tener material de arrastre, por lo que los usuarios llamaron a las autoridades a limpiarlas constantemente. Una pintura, que quiten la grava, que limpien el alcantarillado para que no se encharque el agua, porque no todos los ciclistas tenemos las mismas habilidades. Entonces para evitar un riesgo mayor, un accidente más grande, pues es bueno que se le dé mantenimiento a las vías que son exclusivas para las bicicletas. Cada vez en Fuxo Gutiérrez y en México y en otros países las personas están usando más la bicicleta. Con imágenes de Christopher Kanter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.